Vamos a intentar abrir. Me intento trepar por la ventana. No por nada. Creo que sí. Vení, síganos. Vamos a tratar de entrar por el balcón. Y yo lo voy a documentar. ¿Me podés dejar tu celular porque todo poca batería? Ah, si no, un sol de Lola. Uno quiere pichar balón y yorkolta. Sí, me di cuenta. Tranquís. Voy a grabar como más se sube. Dale que arranca la toma cuando el culo me lo sema. Está cerrada. Me da miedo. A ver, parame. Está cerrada, me quedo arriba para siempre. Pasame mi celu, porque si no me cerraba, me voy a quedar ahí hasta que venga. No, sí. Está bien, está bien. Re triste es esto. Muy triste. Está bien, está mal. Voy a romper. Vamos a la frontera un rato. No. Bueno, chau, yo me voy. Pará. Ni nada. Está abriendo. Quiero comida, pará. Ellos tienen. No, no, pará, dale. Tienen. Media luna, todo eso. Acá de mi celu. Acá, boluda. Bueno, llame. ¿Qué no se sabe? ¿Qué? ¿Sola? ¿Qué es la foto de la foto? Pero nos sacamos con la lona. Ahora sí, tanto, como después nos quedamos sentadas. Hasta que llegue mamá. Por lo menos. Está jodiendo. Estoy jodiendo con que... Yo no jodo nunca. Vamos, vale. ¿Uma viene? No. Bueno, yo voy. Uma se queda por acá. No le voy a pedir el WhatsApp. Tipo, si no me contesta es porque no quiere hablar. No me voy a hacer matarlo. No ponte la mano. No. No le voy a... Está mirando. ¿Qué hago? ¿Sigo grabando? Sí. Ya. Bueno ¿Tú también arrastraste esos pantalones? Sí, boludo Ah, no Ah, eso sí, un poco Chao, ma Andate, apete No puedo El material no viene No viene ¿Dónde estamos haciendo? Ya Qué frío Ay, nos acabamos con la luna Que se ve en el wifi Estoy con Dante